Pausa. Buster Kitton cruza inefable los juncos, el campillo de centero. El paisaje se achica entre las ruedas de la máquina. La bicicleta tiene una sola dimensión. Puede entrar en los libros y tenderse en el horno del pan. La bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo y los pedales de azúcar como quisieran los hombres malos. Es una bicicleta como todas, pero la única empapada de inocencia. A la nieva correrían asustados si hubieran un vaso lleno de agua y acariciarían, en cambio, la bicicleta de Kitton. La bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo y acariciarían, en cambio, la bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo y acariciarían. La bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo y acariciarían. La bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo y acariciarían, en cambio, la bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo y acariciarían. La bicicleta de Buster Kitton no tiene el sillín de caramelo.